Horóscopo de Géminis para hoy, 14 de agosto. Hoy Géminis, estarás en un buen momento, podrás permitirte algún capricho o compra especial, pero no te pases. Los negocios que te propongan en estos días te pueden resultar muy beneficiosos. Puedes tener la suerte de tu lado. Si te apetece, juega un poco, pero sin pasarte. Tu familia estará muy pendiente de ti y te hará pasar muy buenos ratos. Vivirás unos momentos muy intensos en el amor, disfruta el momento. Tienes una racha muy positiva en lo personal, solo tienes que dejarte querer. Procura aclararte un poco más en tus decisiones, darás una imagen más segura. En la salud, deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida. Si descansaras de los problemas cotidianos estarías muy bien en general. Si quieres darte un capricho, este es el momento, aprovéchalo y no lo dejes. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.